¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo usar el código TEXFR, comprar cualquier artículo en la tienda de Fortnite o el pase de batalla en esta nueva temporada que viene. Igual les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que así no se pierda ninguno de los vídeos. Al igual, dejar tu like si te ha funcionado el bug. Ahora sí, sin nada más, lo dejo con este bug que está ultra mega roto. Vamos ya. Estando ya dentro de la isla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dirigimos justamente a esta parte de la izquierda, justamente por aquí. Y en esta parte vamos a hacer un gesto o un emoji. Nos enviará a este lugar. En esta parte esperamos 15 minutos AFK. Recordándote que si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que así no te pierda ninguno de nuestros vídeos. Habiendo pasado esos minutos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a introducir el siguiente código. 2, 6, 6. Le damos a confirmar y le damos a iniciar. Como pueden ver, esto no comenzará a generar experiencia AFK. Vamos a tomar esto. Y vamos a tomar esto de aquí. Vamos a dirigirnos ahora a esta parte de aquí. Estando aquí vamos a hacer un gesto o un emoji. Luego nos vamos a dirigir en esta misma línea, hacia este lado. Y como pueden ver, aquí nos aparece este botón. Interactuamos y matamos estos bots. Luego nos vamos a dirigirnos a esta casa de acá. Vamos a entrar por aquí. Nos dirigimos ahora a esta ventana de acá. Y como pueden ver, aquí nos aparece este botón. Interactuamos o vamos a salir. Vamos a dirigirnos ahora a este lugar de aquí. Como pueden ver, aquí nos aparecerá el siguiente botón. Vamos a subir por este lado. Y nos aparecerá un botón. Interactuamos y nos dirigimos por último a este otro lugar. Interactuamos y hacemos lo siguiente. Y nada, eso es todo. No olviden suscribirse, comentar, darle like, hacer todo lo que ustedes hacen. Se les quiere muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Recuerden dejar su like si les ha funcionado. Código text en la tienda de Fortnite. Bye. Código text en la tienda de Fortnite.